Ahorita te mandan saludos, ahorita te mandan saludos, te lo prometí y te lo cumplo, Alejandro cae, se me va a caer el teléfono tu hijo. Gente que va de este momento que ha tenido aquí en el carnaval de calle 8, que no solo Miami, sino que es el más sonado en todo el país y todo el mundo. Mañana todas las redes sociales y toda la televisión estarán hablando de este carnaval, donde ustedes acaban de hacer historia, donde ustedes han puesto a bailar a ese público allá afuera, aclamándonos con todas sus canciones y con todos sus éxitos. Mire, me llevo una gran herencia, realmente el apoyo de tanta gente, tan maravilloso, de esos muchachos, a la canciera, a representar su país, porque vean todo el mundo con su bandera, vean todo el mundo representando a México, a México.